...de opciones diferentes, jugar con un juego interior pequeño, con un juego interior más grande, con aleros grandes, aleros pequeños, doble base, un solo base, entonces, bueno, el partido oficial no va a ganar, en tu mejor momento no hacés los cambios, acá no queda otro, y en Calle Bar por eso como que no tiene ningún sentido, vas solamente a ganar los partidos, entonces, entonces tuvimos altibajos, pero creo que tuvo que ver un poco por un lado. ...de ocasión necesaria para que todos tengan sus oportunidades, para poder nosotros ver diferentes cosas, pero todo bien. Sergio, perdón, ¿te fuiste? ¿Ya están en los cortes? ¿No lo ves? Sí, sí, se quedan, esto es así, son 14 jugadores, 12 van al Panamericano ahora, pueden ser los mismos después del Mundial o no, nosotros lo hacemos por torneos, este torneo, para este torneo se van a quedar el dinero. ...y si después del Panamericano, alguno de ellos, hay algún otro cambio, será por ellos, no va a haber agregado de afuera, de la lista. ...ahora, Volvar hoy viene con el Mundial o con el Mundial o con el Mundial. O sea que, si bien no van a jugar los Juegos Panamericanos, nos quedan desafectados del grupo de campeones. ...no, porque el Panamericano también nos va a dar una visión de si el equipo necesita alguna cosa diferente, práctica, o... ...no, bueno, justamente eso, ¿no? Si nos damos cuenta de cinco partidos Panamericanos, que es el equipo, 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 es el equipo. ...ahora, yo creo que es mejor y, a veces, ya que tenemos la oportunidad de volver a tener opciones de hacer cambios en lo táctico, las vamos a aprovechar. ¿Por qué la decisión de jugar el Panamericano con muchísimo al equipo? ¿Y si esta decisión fue para ir dándole rodaje a los jugadores de cara al China? ¿Y cómo se maneja esas cuestiones? Porque no es lo mismo una preparación de un torneo oficial que Argentina lo van a hacer prácticamente 25 años. Bueno, ahí, al final de la pregunta lo dijeron. Pregunta del equipo. Argentina ganó un solo...